El bono Juancito Pinto hizo que muchos jóvenes logren concluir sus estudios en primaria y en secundaria. Grecia es una de las beneficiarias desde hace 12 años. Grecia es una de las estudiantes de la Unidad Educativa Imperial del Distrito 8 de la Ciudad del Alto, quien durante 12 años recibió el bono Juancito Pinto. Sentí una alegría inmensa porque cuando estaba en el kinder no me han dado y yo quería el bono y ella empezó a llorar y mi mamá me ha dado un 50 volviendo y yo dije, que no es igual que el 200 y he empezado a llorar y el primer año que he recibido, sí me he sentido alegre porque yo vivía en el campo y salíamos acá y cada final de año salíamos acá y a comprar cosas y volvíamos también allá al campo. Recuerdo a mi niñez, yo me sentía feliz cuando era niña, recibí los 200 volvientes. Sí, cada año emocionada, pero a partir de este año ya no porque vamos a dejar el colegio y vamos a salir. Como cada año su madre, doña Julia, es quien acompaña a Grecia para el cobro de su bono. Ella llegó desde la provincia de Laricaja. Tienes que guardarte hija, se dice, no, voy a comprarme mochila, se me dice, sí. ¿Ahora ya está en la promo? Sí, ya está en la promo. ¿Ahora va a tener el recibizo último? Sí, último, ya no voy a recibir nunca más, se preocupa también, cada año ya tengo que cobrar mi fancito. Se guardaba ella, cuando llegaba ya mochila, lista de útiles voy a comprar, para eso el Evo me ha regalado. Desde este 23 de octubre se inicia el pago del bono Juancito Pinto, el incentivo a la permanencia, el bono Juancito Pinto destinado a más de dos millones de estudiantes, de unidades educativas fiscales y de convenio de primaria y secundaria. Y en primero sí, cuando me he recibido por primera vez, por ejemplo, yo me he sentido como si iba a comprarme todo, muñecas, juguete y hasta ropa para mi mamá, le decía en ese momento, pero viéndolo ahora, claro, no, siempre va a ser para todo eso. Y más inviertes en tus cuadernos, en tus materiales, o puede ser un tenis o zapato que utilices ya al siguiente año. Juancito Pinto, ¿qué has comprado? ¿Me he comprado un zapato? Hasta primaria, mi papá me lo compró zopa, él me lo manejaba. Cobraba dinero, mi papá se lo llevaba, me decía, hijo te lo voy a guardar yo, porque vos te puedes hacer perder. Y cuando estaba en secundaria, yo ya lo invertía en otras cosas. ¿Qué has comprado? Me he comprado, por ejemplo, en mi casa me faltaban muebles, he usado, más plata he aumentado, he vendido cosas, así. No duermen, dicen, voy a recibirme, voy a tener bono, tengo que despertar, esta mañana se han despertado temprano. ¿A qué hora se ha levantado? A las seis, ya está despierto, voy a tener bono, mami, me dice. Que viva el presidente, el Evo Morales. Feliz, decirle gracias al señor Evo, presidente, que nos ayuda. El gobierno nacional destinó 461 millones de bolivianos para este pago a cargo de las Fuerzas Armadas. Por la nacionalización, no, no faltó plata, sobraba plata, por eso hemos creado ese año, el primer año de nuestra gestión, el bono Juancito Pinto para atender a la niñez boliviana. Lo que obviamente muestra que hay una sostenida rebaja y disminución de lo que es la parte del abandono escolar, que nos alegra en el caso de primaria, es un niño que está siendo, como dato estadístico, referente en el abandono y en secundaria son cerca de tres jóvenes. El trabajo que se está haciendo es para que esto también se reduzca a lo mínimo aceptable mundialmente. Gracias. Gracias.